Necesito un amor que me pueda alumbrar Necesito un amor que esté dispuesto a luchar En tiempos de dolor y me arropa el temor Puedo ver tu rostro más brillante que el sol Y de mi corazón tú tienes el control Tú eres mi paz cuando hay aflicción Nunca dejas de pelear por mí Cuando más débil estoy Tus promesas se van a cumplir Pues me amas como nadie más Me defiendes aún en la oscuridad Siempre creo en ti A mi lado estás Nunca dejas de pelear por mí Nunca dejas de pelear por mí Haces lo perfecto justo a tiempo Pintas de esperanza mi corazón En tiempos de dolor y me arropa el temor Puedo ver tu rostro más brillante que el sol Y de mi corazón tú tienes el control Tú eres mi paz cuando hay aflicción En tiempos de dolor y me arropa el temor Nunca dejas de pelear por mí Cuando más débil estoy Tus promesas se van a cumplir Pues me amas como nadie más Me defiendes aún en la oscuridad Siempre creo en ti A mi lado estás Nunca dejas de pelear por mí Nunca dejas de pelear por mí Tu amor me ha ganado Tu amor me ha alcanzado Nunca dejas de pelear por mí Pelear por mí Tus promesas se van a cumplir Tus promesas se van a cumplir Nunca dejas de pelear por mí Cuando más débil estoy Tus promesas se van a cumplir Pues me amas como nadie más Me defiendes aún en la oscuridad Siempre creo en ti A mi lado estás Nunca dejas de pelear por mí Nunca dejas de pelear por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video